¡Vale! ¡Esto por aquí! ¡Esto por acá! ¡Venga, chicos! ¡A comer! ¡Mamá, que lo quiero comer! ¡Venga, mira! ¡Ha hecho unos planes! Y... 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, cariño... ¿Quieres dejar la tele? Eh... voy, voy, voy... A ver... ya voy... Cariño... Te... te apago... ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ha tomado por culo el fútbol! Eh... venga... eh... Oye, falta... Falta el bebé, ¿no? Espérate, voy a buscarle, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! Oye, Masita, ¿que has aprendido hoy en el cole? ¡Esto! ¿El qué? Eso... Pero ese saludo es un poco feo. ¿Pero qué? ¡Ah! Cariño, cariño, que lo el no lo está, pero hay una nota. A ver, déjame, déjame... ¿Te la leo? A ver... no, no... Yo quiero, yo quiero, yo quiero... A ver... A ver, ¿qué dice? Oh, Datito Machi, si estás leyendo esta nota es porque quiero hacerme más fuerte para ser como tú de mayor. Me he ido a entrenar contra desastres naturales para poder vencer a todo el mundo. Pero... 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 ¡No me eres tonto! ¡Te has ido sin mí! Pero que eso no es una nota. Pon algo más para mí, pon algo más para mí. Si le digo tonto, se escribirá mágicamente algo. ¡Mira, tonto! A ver... ¡También he hecho un poema para Masito! ¡Ah, sabía! ¡Masito, Masito! ¿Por qué eres tan tontito? ¡Oh, para mí no! ¡Mamá! ¡Quiero pegarle! ¡También le he dejado una nota para Masita! ¡Miii! ¡Masita, Masita! ¿Cómo eres tan bonita? ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tenemos que ir a salvarle! Y... ¿Y el reto de likes? ¡Sí! ¡El reto de likes! ¡Mira, este vídeo tiene que llegar al reto de 4.000 likes para que haya más vídeos de las aventuras de Masita Micro! ¡Si no, este será el último episodio! ¡Ay! ¡No puedes ser que le diera likes! ¡4.000! ¡Y si no, Masito no volverá nunca y no saldrá de su cuarto! ¡Masito! ¿Qué opinas sobre eso? ¿Eh? ¡Vamos, vamos! Pero... ¿Qué le pasa? ¡Tanto! ¡Que aquí va a jugar ya! ¡Eso, a por él! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, cariño, cariño, cariño! ¡Tu platanito! ¡Sí que es un desastre! ¡Vámonos, venga! ¡A por el menu! ¡Vamooos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Hola, Chitomachia! ¡No te asustes! ¡Aquí soy grande! ¡Porque si no, no me dejan entrar! ¡Ah, vale! ¡Entonces! ¡Mamí, soy... ¡Mamá! ¡Soy un gigante! ¡Pero! ¡Vale! ¡Tito, Machi, prepárate! ¡Que ahora vienes de Zaten a tu gas! ¡Que caño! ¡¿Has visto?! ¡Se han echado! ¡Pues si! ¡Está aquí el desastre natural! ¡El niño se ha hecho grande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá, no tienes tetas! ¡Mira! ¡Seguimos llamando pañades! ¡Ay! ¡Se me han atachado! ¡Jajaja! ¡Pero es que se han hecho todos muy grandes! ¡Pero cariño! ¡¿Qué ha habido aquí?! ¡Papá! ¡Sabe también que es grande! ¡Que vienen brujas, asesina! ¡No lo sé jugar! ¡Tiene que pillar comida! ¡Porque va a haber mucha hambruna! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Papá! ¡Esos son los desastres naturales a los que tenemos que sobrevivir! ¡Ay! ¡He cogido un café! ¡Cariño! ¡Me encontré un melón! ¡Yo no tengo un café! ¡Yo tengo un café! ¡Yo tengo un café! ¡Pero! ¡Yo también tengo un café! ¡Machito! ¡Machito! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué cosa me ha ganado de mí! ¡Cómo quiero a mi familia adoptiva! ¡A loeste de Filadelfia! ¡Que decía y vivía sin hacer mucho caso a la policía! ¡No! ¡Jugaba al básquet sin casarme demasiado! ¡Porque por las noches me he sacado al ratu! ¡Ah! ¡Lo cierto día! ¡Jugando al básquet con amigas! ¡A mi hijo! ¡Me metieron en un lío! ¡No! 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 ¡Y otra vez con tu tía irás a beler! ¡A beber! ¡No! ¡Llamé a un taxi! ¿Qué? ¡Llamé a un taxi! 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 ¡Se come! ¡Se come! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Megoncito me robó! ¡Ay! ¡Machita tú sobrevive porfa! ¡Megoncito! 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 ¡Megoncito de Medonet! ¡Cuidado a la bruja! ¡Cuidado a la mamá! ¡Niño! ¿Qué dices? ¡Ven aquí! ¡Mamá! ¡Tengo una bruja en el culo! ¡Niño! ¡Ven aquí! ¡Necesito comida! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Que veo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Me da mucho gusto! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Me está matando! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡La profesora me pega! ¡Pero hijo! ¡Que profesora! ¡Si no vas al colegio! ¡No! ¡Socorro! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡No necesito comida! ¡Voy a morir de hambre! ¡No! ¡Mi casa! ¡No tenemos que sobrevivir un minuto más chico! ¡No voy a sobrevivir! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Es que no te puedo dar la comida Bebenun! ¡No me deja! ¡Tito Mati! ¡Salvame por favor! ¡Yo te quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora vemos esto que está haciendo! ¡Tito Mati! ¡Por favor! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Yo! ¡Mamá gracias! ¡Me acabas de matar porque no tengo comida! ¡Me mato! ¡Ay que viene la bruja! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Que viene la abuela! ¡Pero que abuela que dice! ¡Mi madre! ¡No pillame que es una bruja! ¡Mamá! ¡Me morí mamá! ¡Pero que hace el niño! ¡Pero pobrecito niño que ha muerto! ¡Que lo he visto! ¡Ay! ¿Te han transformado en una rana de vasito? ¿En una rana? ¡Foculo! ¡Tontos! ¿Y en lo que ponía en el chat? ¿En serio? Si ponía... Eh... A ver... Wast Transformer into Afro ¡Oye cariño! ¡No te metes con nuestro hijo! ¡No te enteras! ¡Que una bruja! ¡Aaaaaa! ¡Corre! ¡Coro que te pasa cabrillo! ¡Si me mata! ¡Ay no me ha ganado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Lo vivimos! ¡M-Bemenub! ¿Ha sobrevivido? No, solo tú y yo ¡No! ¡Ay! ¡Bemenub no pasa nada! ¡La siguiente será! ¡Ya he resucitado! ¡He puesto 22 muertos! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Quiero ganar! ¡Porque la última noven salada! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Pero a esta la vas a ganar! ¡Mira! ¡Aquí hay una coto! ¡M-Bemenub es Jesús! ¿Porque lo dices? ¡Ay! ¡No! ¡Que vienen los aliens! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tenemos que escondernos detrás de una vaca! ¡Pillar comida otra vez! Y lo primero es como... ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Que le pegas al otro equipo! O algo así ¡Sí! ¡No sé! ¡Como que una vaca! ¡Cariño! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenemos que intentar escondernos debajo de las vacas para que los aliens no nos abduzcan y tenemos que matar a los del otro equipo! ¡Ay! ¡Pero qué listo que eres! ¡Pero yo no sé de qué equipo soy! ¡Yo quería ser rojo! ¿Pero por qué? ¿Es tu color favorito? ¡Sí! ¡No! ¡Los aliens! ¡Me estás duciendo! ¡Ataba por culo y he muerto! ¡Me ha matado! ¡No comida! ¡No comida! ¿No tienes comida, cariño? ¡No! ¡Fuente mala! ¡Tita mafia! ¡Dime! ¡Dime! ¡Estoy en la nave de los aliens! ¡Socorro! ¡Me han abducido! ¡Ay! ¿Y qué ves? Bebe Nuf! ¡Tienen tentáculos! ¡Vime! ¡Me quito! Bebe Nuf! ¿Qué está haciendo con el tentáculo ese alien esa chica? ¡Mamá! ¡Sácame de aquí! ¡Pero no puede ser! ¡Yo también voy! ¡Aaah! ¡Pero con mi niña parece que me gusta! ¡Ya hay una buca armadura de diamantes persiguiéndome! ¡Ay! Bebe Nuf! ¿Qué te pasa con los aliens? Pues quería chocarme con un tentáculo y yo le he dicho todo ¡No! ¡Porque yo he venido a hacerme fuerte! ¡No que me toquen con tentáculos! ¡Ahí está! ¡A mí me lo metieron por el culo! ¡Pero! ¡Masita! ¡Eso es cierto! ¡Por eso se llama tentáculo! ¡Ay! ¡Qué gracias! ¡Porque te lo meten por el culo! ¡Mamá! ¡Meteoritos! ¡Y un polio asesino! ¡Mamá! ¡Meteoritos! ¿Dónde? ¿Cómo que meteoritos? ¡Sí! ¿Cómo se sabe? ¡Masita! ¿Dónde estás hijo? ¡No te preocupes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces ahí? ¡Mamá! ¿A mí me quitaste café? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no me lo he tomado! ¡Yo estoy en una cocina! ¡Ay no! ¡Me ha matado! ¿En serio? ¡Pero! ¡Pero! ¡Que cae el metalito! ¡Y el polio asesino está por ahí! ¡Me ha matado el polo! ¿Está matado el polo? ¡Ay! ¡Morran! ¡Mamá! ¡Estoy subiendo lo más alto! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Me está el polo! ¡Me está el polo! ¡Ey! ¡Vale! Estoy a una casa encerrado ¡Nos atacan los co...! ¿Los qué? ¡Meteoritos! ¡Ah, vale! ¡Eso te parece! Masita, masita Están bien, masita Están bien, masita A ver, siguen siendo del mismo sitio ¡Minimo miedo! ¡ME CAÍ y MEモDI! ¡Ay pobrecito! Me caí y me morí Y el pollo gigante, ¡ はい! ¡Pero digamos! ¡Ey! ¡Aa! no van a venir no van a venir no vienen ¿quién es Annie? ¿que quieren matarnos? tein de Sam y sweetpot vale, osea nos intercambia es una criatura mitológica japonesa nos teleporta todo el rato y tenemos que estar todo el rato en el sol y nos va a quiere matar Annie ¿quien es Annie? ¿que es una que ha trabido a la monesa? el Annie no entiendo ¿que hay que hacer cariño? pero no entiendo, si era tarde en el sol y es de noche donde esta que viene para dentro mamá no veo pero quien viene que hay varios Mati se hace esto es muy dificil no, no, no no bebenu bebenu no corre creo que va a matar a mi hermanito no, sigo vivo ay no, que vienen ay que me maten nos van a intercambiar, cuidado, cuidado mamá, un señor dijo que se ha dado mamá, te la he transportado fuera del mapa ¿es en serio? si me va a matar, me va a matar voy a morir mamá, tengo miedo el espíritu este es una caca mamá, que basura pero si esto esto es fácil bebenu yo he muerto no bebenu me están haciendo cosas feas no demonios corre, corre, corre que te están haciendo mamá, el demonio me tocó aquí me están haciendo de vistas de corazón no mami pero que me han tipeado fuera del mapa a mi también en serio? si es que... mamá, no mami, tienes que ganar tú por favor para salvarnos de dos demonios mira mi mamá, soy un programador mira mi mamá, soy un programador mira mi mamá, como programo pero que te pasa hijo este es que hay un millejuego ah si? ¿como se va a llamar? 4Dimension ¿eh? ¿pero que juego es ese? un juego en el cual tienes que estar en la sombra y en el sol a la vez si no te mueres no llegamos y es de noche yo estoy aguantando yo estoy aguantando un juego en el que tienes que cubrirte un demonio mientras te juntas en vacas y tienes que comer porque si no sales volando vamos, vamos y tienes que saltar a la pata coja gritando no mami, sálvate rápido, a la dedita, a la dedita no, me ha cambiado mamá, no te mueras rápido, corre, corre corre, corre corre, corre tienes 12 segundos, 12, 10 vamos, a la dedita 8, 7, pero si no te persigue nadie te va a cambiar, ten cuidado, te va a cambiar nooo he ganado no puede ser no mamá, no ha ganado mamá, vaya mierda mamá, están metiéndome un tentáculo por el culo